Finalmente llega la adaptación del canalla, en el final, a los 45, lo hizo Medina. En consuelo apenas, hace de Méndez, él es abierto entre líneas, y en el huequito ese se filtró Medina. Con número 13, de Medina con la camiseta de central, primero de torneo para el chaqueño. ¿Y sabe? Y sabe la guerra y define.